Con todos ustedes, Maritea. Un amor para Mari. Se lo damos en tres, dos, uno. El que lo sabe, lo sabe. Códigos de calle, yo tengo esas claves. ¿Y qué le puedo decir si ya me conoce la gente? Lo sabe Tenerife, la Mari pega bien fuerte. Estoy tranquila. Yo parezco un poco presumida. Porque soy esa chula que siempre los vacila. Pero soy la Mari que no tiene los humos arriba. Pero si las manos, de que tengo todos los hermanos, estamos unidos, nosotros nos amamos. Volimos al precipicio como los espartanos. ¿Cuántos minutos me quedan? La verdad, no tengo la razón. No tengo nada que decir para que alguien me tenga ovación. Es que no soy de pensarme los minutos de presentación. ¡Chichi! ¡Eso fue Maritea! Mari, Mari, Mari.